Cuentos que viajan A Pedro no le gustaba leer. No le encontraba sentido a eso de estar sentado con un libro en las manos en lugar de estar viviendo. No había caso. Le compraban libros llenos de colores, libros de tapas duras y de tapas blandas, libros que prometían saludarlo en 20 lenguas a su elección, pero siempre terminaban juntando polvo en las estanterías. Hasta que un día llegó a sus manos una historieta de una manera bastante curiosa. La encontró en el banco de una plaza como si hubiera estado sentada allí esperándolo. Sin nada más que hacer, la agarró, la abrió y en ese preciso momento lo vio por primera vez. Ahí estaba el héroe, el detective de mirada segura y facciones angulosas, de sombrero y gabardina, de manos firmes y palabras concisas. Y Pedro se encontró con él, con él mismo, porque era él quien vivía a través del personaje. Claro, junto al detective estaba ella, la mujer fatal. ¡Qué curvas! ¡Qué mirada! Así fue como, casi sin darse cuenta, Pedro se transformó en un lector voraz. Cuando terminó con todas las historietas, siguió con los cuentos, las novelas, las poesías. Una tarde se encontraba totalmente sumergido en una novela policial. La tensión llegaba a su punto máximo. El detective estaba por atrapar a los malhechores con las manos en la masa. Un día oscuro, lluvioso, los había seguido sigilosamente hasta su guarida y desde la ventana del altillo los vigilaba, esperando el momento para actuar. ¡Pero no! Justo en ese instante el cabecilla lo descubre y le ordena a sus secuaces que lo persigan. Ágilmente, el detective sale por la ventana y baja por el techo, corre por las callejuelas brillantes de lluvia, esquiva autos, transeúntes, trepa muros, pero llega hasta un callejón sin salida. ¿Sin salida? Sí, atrás está el imponente muro de un edificio y al frente ya se divisan los dorados dientes de los rufianes resplandeciendo en la oscuridad. En ese momento, Pedro siente que su corazón se le va a salir por la boca. No puede creer que todo vaya a terminar de una manera tan atroz. Los malvados se acercan más y más como en cámara lenta. El detective está acorralado y por más que busca, no encuentra una salida. hasta que, hasta que inesperadamente, ¡paren! grita Pedro. ¿Qué? dicen los rufianes asombrados. ¡Váyanse! ¡No avancen más! repite. Los malvivientes se miran entre sí sin entender nada. La lluvia deja de caer. Todo se detiene y de pronto, el detective, con cara de pocos amigos, pregunta, ¿Quién dijo eso? tímidamente, tartamudeando, Pedro responde, yo, el lector. En ese preciso instante, todos los personajes empiezan a protestar y muy enojados hablan al mismo tiempo. Así que ahora recibimos órdenes del lector, como si no fuéramos profesionales, como si no supiéramos lo que tenemos que hacer. Pedro, avergonzado, sin saber a dónde meterse, muy lentamente, empieza a cerrar el libro mientras mira la escena por el rabillo del ojo. Cuando el libro ya está totalmente cerrado, el silencio lo invade y se deja escurrir en el sillón con un profundo suspiro. ¿Estás seguro de que nunca más va a volver a cometer semejante error? Nunca más les dirá a los personajes lo que deben hacer. Bueno, al menos lo va a intentar. Yo lector de Eliana Lucián Varga y Guillermina Marino Narradora Eliana Lucián Varga Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de la Provincia de los disadvantageos de cinta yину y el centro